Bienvenidos a su espacio habitual Arte Popular. Nuevamente nos encontramos de visita en el taller del abogado y escultor Carlos Colmenares, quien está moldeando un Simón Bolívar. Carlos, cuéntanos en qué consiste tu nuevo proyecto. Este Bolívar que se está haciendo es el molde para dos imágenes del Libertador que van a ser colocadas en dos sitios de la Decada de Mérida, en dos plazas Bolívar de la Decada de Mérida. Pero el primero de ellos, como eran tres, el primero de ellos era la réplica del Bolívar del Colegio de Abogados que aparece en el libro de la historia de la estatua de Simón Bolívar en el mundo, del autor Rafael Pineda. Entonces pensamos, el gobernador, el doctor Ramón, que se hicieran otras dos réplicas de este busto para llevarlas a dos plazas. Me parece que una era para la mesa de los indios y la otra no sé para qué otra parte, pero también llevar una obra para la entrada de la gobernación del Estado de Mérida. Pues fíjense que el rostro que tiene es un rostro moderno, pero a la vez es un hombre más épico, muy joven, donde está la ruana a un lado y luego sí el traje normal que él utiliza. Pero lo importante de esto es el moldeado que se le hace de cada arabesco que se encuentra en el traje que el Bolívar se encuentra. Correcto. Estamos nuevamente visitando al buen amigo Carlos Colmenares y nos va a indicar qué proyectos tiene para el segundo semestre del año 2019. Bueno, yo pienso que después de esto, del segundo semestre, si Dios quiere, pienso viajar, si Dios quiera. Primero que nada, volver a Valledupar. Entonces es la idea mía de volver a Valledupar donde me fue entregado un galardón que era el premio Latino sin Fronteras, donde se me otorgó por la Sociedad de Actores y Compositores de Colombia el modelo de la historia para América Latina, que aparece en el libro de heurística de historia de España, de la historia de la educación latinoamericana. Y ahí se publicaron mis memorias. Y luego entonces sí ir a Houston, Dios quiera, y volver otra vez a México, que quiero ir a Monterrey, sobre todo donde está el hijo mío en Apodaca. Y el mensaje final para quienes hoy en día quieren dedicarse a la pintura o a la escultura, ¿cuál es su recomendación? Bueno, yo pienso que el joven, sobre todo hoy en día, debe prepararse, prepararse como el que es músico, debe prepararse en la música para poder luego desempeñarla o desarrollarla en el sitio donde va a ir. Uno no puede viajar sin tener un conocimiento de algo. Yo, por ejemplo, si voy a una ciudad, si no hago la escultura, hago pintura y la llevo a los museos. Y la idea mía es dejar la obra mía del nombre de mi país, de Venezuela, en todos los museos. Han escuchado las palabras de Carlos Colmenares. ¡Gracias! ¡Gracias!